En el mismo sentido, en referencia a la reforma electoral en Colombia, Marta Ágredo, que hace parte de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cauca, nos explica la importancia de socializar estos procesos y de entender la necesidad de hacer procesos pedagógicos con la ciudadanía. Además, porque esto cambia el escenario electoral para las próximas contiendas. Bueno, con este ejercicio estamos haciendo pedagogía con los partidos políticos sobre lo que se viene con respecto a lo que fue los acuerdos de La Habana en el marco de la participación política. Precisamente la reforma política fue uno de esos acuerdos y por lo tanto, pues esto tiene una fuerte incidencia en nuestro departamento. Entonces, eso es lo que queremos, que los partidos políticos y la ciudadanía sepan a lo que nos vamos a enfrentar ahora. En este momento lo estamos haciendo con partidos políticos, pero lo vamos a llevar también a los diferentes municipios del Cauca para que conozcamos qué es eso de la reforma política y cuál es la propuesta que está haciendo la misión especial electoral. ¿Qué incidencia tiene esto en las regiones, sobre todo en el caso de las circunscripciones especiales, que es una discusión que se está ahorita fomentando? Bueno, las circunscripciones especiales, sobre todo en nuestro departamento principalmente, vamos a tener unos nuevos espacios de participación electoral. Es decir, vamos a tener tres nuevas curules donde no van a ser los partidos políticos quienes participen, sino directamente organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, las juntas de acción comunal. Entonces, esto cambia nuestro panorama político porque tendremos más representación, digamos en el Parlamento, en el Congreso de la República tendremos más representación y esto pues nos lleva a que cambie nuestro panorama político y quienes participan electoralmente, pues en el, digamos en el ramillete electoral. ¿Por qué es tan importante precisamente conocer este ejercicio entendiendo que ahora va a haber una nueva dinámica en el momento de salir a las elecciones? Bueno, es importante conocerlo porque primero la ciudadanía debe saber cómo vamos a votar de ahora en adelante. Segundo, precisamente es una forma de aumentar la participación política, no solamente electoral, sino realmente la participación política del departamento y hacerla un poco más efectiva debido a que históricamente eso es lo que se ha pedido desde el departamento, tener mayor participación política en los entes, digamos, de elección popular como el Congreso de la República. Entonces, ahora tendremos unos espacios más grandes frente a los cuales la ciudadanía deberá hacer también, no solamente votar, sino también un control frente a esos nuevos espacios que se abrirán con respecto a este nuevo panorama político. ¿Y ahí cuál va a ser el papel del ciudadano? Es decir, ¿qué le compete al ciudadano frente a este nuevo escenario? Bueno, uno, participar activamente conociendo qué pasó con este tema de los acuerdos, finalmente qué fue lo que quedó en los acuerdos. Para ello, nosotros también estamos contribuyendo a la ciudadanía para que conozcan qué quedó en los acuerdos. Segundo, estar informados sobre cómo va a quedar la reforma política, que afecta directamente a nuestro departamento, afecta positivamente, diríamos nosotros. Segundo, en el momento que toque votar, pues votar en estas nuevas circunscripciones especiales y estar preparados para saber cómo votar frente a ese nuevo esquema electoral que se nos va a dar en nuestro departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!